Él es muy expresivo. La verdad es que podríamos hablar horas. Yo, por ejemplo, si me hubiesen preguntado, ¿eres feminista? Hubiese contestado con otra pregunta. ¿Por qué debo serlo? Es decir, ¿por qué me pones ante la necesidad de tenerte que decir sí o no a una pregunta? Y asumir una actitud reactiva, hacerle sentir a la otra parte que tiene, y con una estrategia muy buena esta de adelantarse incluso a las cuestiones polémicas, porque cuando tú te adelantas a las cuestiones polémicas, eres tú que las sacas. Entonces, te ahorras el tener que asumir una actitud reactiva a las embestidas. Pero lo único, lo único que le recriminó a Rafa Nadal es... Otro vídeo sobre una entrevista, la entrevista que le ha hecho Ana Pastor a Rafa Nadal. Por ser quien es Ana Pastor, por su ideología. Que, por cierto, recientemente ha perdido una causa judicial con Alvise, al parecer, por un tema de agencia de verificación. Ya sabes que Ana Pastor tiene una participación, creo, una relación con Neutral, esa supuesta agencia de verificación que debería de dar noticias certeras. Y, bueno, Alvise recientemente ha publicado también un vídeo invitándola a tener una entrevista o un debate. En la eventualidad de que lo hubiere, desde luego, reaccionaríamos a eso. Pero no dilatemos más esto. Vamos al vídeo. Bien, aquí estoy. Y la verdad no puedo hacer otra cosa que darte las gracias por el apoyo, el cariño, la gran cantidad de comentarios que estoy recibiendo a los últimos vídeos. La participación vuestra es espectacular. Así que, bueno, si es la primera vez que me ves o todavía no estás suscrito o suscrita, suscríbete, comparte este vídeo, dale like. En fin, ayúdame también a crecer, a ser un poquito más visible y poder llegar a más personas aquí en YouTube. Vamos a esta entrevista de Ana Pastor a Rafa Nadal, en la que tengo que hacerte un inciso. La verdad que estoy sorteando bastante bien las trabas que pone YouTube respecto de los derechos de autor. Y por lo que yo he podido averiguar, lo que he podido encontrar es que YouTube me permite monetizar y me permite publicar los vídeos siempre y cuando los cortes sean muy pequeños, haya muy poquitos cortes. Así que lo que haré yo será pasar la entrevista. Tú verás solo algunos cortes muy pequeños y yo comentaré un poquito qué es lo que se ha dicho y cuáles son las conclusiones. Y mi punto de vista siempre con esa perspectiva de analizar intenciones, analizar motivaciones, cuestiones psicológicas que pueden estar detrás de la respuesta de Rafa Nadal, pero sobre todo detrás de las intenciones de Ana Pastor. Sí, porque, en fin, ya Rafa Nadal es, yo creo que sabe muy bien a lo que se expone siendo entrevistado por Ana Pastor. Así que vamos allá. Vamos a ver primero este trozo. Yo no creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen. Vale, voy a parar esto porque, bueno, hay unas cuantas cosas aquí. Rafa Nadal al principio traga saliva mientras Ana Pastor le está hablando. Con respecto a... le cambia radicalmente. Como verás, Rafa Nadal mira hacia afuera, no la mire a ella, mira al vacío. Eso es una forma de estar buscando las palabras para expresar sus ideas. Es un deportista, en todo caso, no es una persona acostumbrada a hablar en público, aunque delante de las cámaras se desenvuelva bien. Y le cambia radicalmente la cara cuando dice, yo no necesito el dinero para esto. Y Arabia Saudí no necesita lavarse la cara, hacerse un lavado de imagen conmigo. Esto es importante porque anticipa algo que Ana Pastor no le ha dicho todavía. Vamos a ver entonces si Ana Pastor aprovecha este momento para precisamente entrar, ya que es Rafa Nadal que le ha abierto la puerta. ¿Te cuenta que Arabia Saudí en los rankings de derechos humanos, mujer, LGTBI, etcétera, no es que no esté bien posicionado, es que está muy mal posicionado en los países? Porque lo que yo voy a hacer en Arabia Saudita va acorde a lo que he hecho durante prácticamente toda mi vida, que es ser un firme creyente de que la educación y el deporte tienen el poder de cambiar vidas y de transformar situaciones complicadas en oportunidades. Con lo cual a mí lo que se me transmite es que tengo la oportunidad de promocionar mi deporte y de llevar mi deporte a un lugar donde hasta hace 6-7 años el país estaba totalmente cerrado. Y yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos. Yo no voy a ir ahí a trabajar de una manera en la que yo no me sienta cómoda. Si después eso no ocurre, pues te diré Ana en la siguiente entrevista, dentro de un tiempo, te diré Ana, ¿sabes qué? Cometí un error y me he equivocado. Bien, muy interesante esta parte. Bueno, Rafa Nadal, para ser embajador del tenis, montar una academia en Arabia Saudí y, según lo que ha pactado y lo que le han dicho, podrá trabajar con sus valores. Ana Pastor le pregunta, pero es un país que no respeta los derechos humanos, la libertad de las mujeres, etc. Rafa Nadal dice, bueno, a mí se me ha garantizado que yo puedo transmitir los valores que forman parte de mi deporte, la manera en la que yo tengo de afrontar el deporte, sobre todo vinculado a la salud, y considerar el deporte como una oportunidad de generar cambios. ¿Esto qué significa? Significa que, claro, esto se puede ver, según como lo han visto algunos, ¿no? Rafa Nadal quiere blanquear a Arabia Saudí o puede verse también como una oportunidad de ser embajador en Arabia Saudí de unos valores para los que Arabia Saudí inicia a abrirse, ojo, gracias al hecho de tener a Rafa Nadal. En el sentido de ser Rafa Nadal un embajador de unos valores que, por ser Rafa Nadal, por lo que ha conseguido, va a tener la oportunidad de introducir en Arabia Saudí. Por lo tanto, me parece muy interesante el enfoque que le ha dado Rafa Nadal a estas objeciones, por así decirlo, posibles objeciones que vienen mediatizadas por las palabras de Ana Pastor. Y, claro, luego lo dice con sinceridad. Si esta es la intención, si en un futuro esto no va a ser posible, nos veremos otra vez y yo te diré que me habré equivocado. Con total naturalidad, con total sinceridad en ese sentido. Cuando nos ponemos en la otra perspectiva, que es la suya, que él es parisino, está en el club de su ciudad, que yo creo que tiene una presión ambiental tremenda, y encima le ponen todo el dinero del mundo sobre la mesa, pues entiendo que él puede tener muchas dudas y al final termina tomando una decisión que a nosotros los madridistas no nos gustará. Interesante cuando Rafa Nadal habla sobre Mbappé, haciendo un ejercicio de empatía importante, puesto que dice, bueno, los madridistas, el exmadridista, los madridistas pueden sentirse enojados en su orgullo porque Mbappé le dijo que no. Pero también es cierto que si nos ponemos en el otro lado y entendemos que Mbappé, donde juega, él es parisino, juega en su equipo, bueno, tiene muchos alicientes, él habla de presiones, por así decirlo, y es razonable que él se lo piense mucho. En ese sentido, Rafa Nadal muestra mucha empatía, es capaz, o por lo menos demuestra ser capaz de sentir empatía cuando se siente en situaciones de adversidad o situaciones de frustración, cosa que yo creo que a través del deporte ha aprendido y precisamente algo que puede llevar como valor, que le ha permitido lograr el éxito, ser tan excelente en Arabia Saudí. ¿24 podría ser el último año? ¿Esto ya lo tienes decidido? No lo tengo decidido al 100%. ¿Pero tiene pinta? Siempre he dicho que tiene toda la pinta. Yo no sé, no sé los eventos que me quedan por jugar, intuyo que no son muchos, pero claro, no te lo puedo confirmar. ¿Rolán Garros? ¿Vas a intentar? Sí, ese sería uno de mis objetivos. ¿Y podría ser ahí un buen cierre independientemente de cómo quedes? No lo sé, Ana. No sé si te imaginas la retirada no en las pistas. Es una opción. Interesante sobre su retirada. Habla un poquito aquí, sí, te lo puedo hablar porque yo he trabajado con deportistas, ¿no? La psicología del deportista que se va a retirar. Primero, es difícil porque mientras compites no puedes decirte voy a terminar un día, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú, tu mente, asume que vas a terminar es que va a bajar el nivel de rendimiento. Absolutamente, ¿vale? Entonces, por esa razón que ante las embestidas, por así decirlo, de Ana Pastor, Rafa Nadal, no se mantiene en una ambigüedad. ¿Por qué? Porque sabe muy bien cómo funciona su cabeza, cómo funciona la cabeza de todo deportista. Que en el momento en el que dices y pones, dices que te vas a retirar y pones una fecha, más vale que sea mañana u hoy. Porque cómo va a ser dentro de tres meses, los tres meses que va a pasar, lo vas a pasar muy mal. Y esto de la retirada en la pista va a ser algo parecido, ¿no? A muchos jugadores les gustaría retirarse en la pista o no. ¿Por qué? Porque cuando te retira en la pista sabe que va a ser tu último torneo. Sabes que el nivel de presión que vas a tener y vas a ponerte tú a ti mismo es mayor, ¿no? Entonces, en esas palabras yo lo que entreveo en la psicología de Rafa Nadal es que quiere dejarlo todo abierto porque quiere reservarse la posibilidad de, si se encuentra bien, poder competir al máximo nivel y no tener su mente, por así decirlo, capada, que le obstaculiza la posibilidad de poder competir al 100%. Porque en el momento en el que se plantea, sí, va a ser el Roland Garros o van a ser las Olimpiadas, y va a jugar el Roland Garros, desde luego no lo va a jugar con ese rendimiento posiblemente que se espera por el efecto anímico que le puede suponer el ser consciente de que ese es su último torneo. Creo que Rafa Nadal se retirará fuera de la pista precisamente para preservar su potencial de competitividad hasta el último partido. Posiblemente cuando juegue el último partido ni siquiera sea consciente de que sea el último, salvo sea una final. Entonces sí, posiblemente si es una final se plantea, he llegado a la final, pase lo que pase, después de esto me vaya a retirar. Pero posiblemente, si trabaja bien su cabeza, pretenderá no hacerlo precisamente para no ponerse tanta presión en esa última final y a lo mejor no perderla justamente, no salir con mal sabor de boca. La misma que con los hombres. ¿Oportunidades? Las mismas. ¿Sueldos? Los mismos. No. ¿Para qué? Pero es que esto no es injusto. Lo que es injusto es que no haya la igualdad de oportunidades. Si me preguntas si soy feminista, te digo... Dime qué significa feminista. Si me dices que feminista es opinar, que un hombre y una mujer se merecen exactamente las mismas oportunidades, soy feminista. Pero sabes que ese término se lleva a unos extremos y la igualdad no reside para mí en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo. Si Serena Williams está llenando los estadios y es más importante y vive en un país donde es Estados Unidos y que el potencial es mayor que el que es en España, pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, ganar más que Serena Williams. Esa es lo que... Interesantísima la parte sobre el feminismo porque Rafa Nadal para de cuajo a Ana Pastor. No le deja ni siquiera terminar una primera pregunta. Vamos a aclarar primero que entendemos por feminismo. Si por feminismo me hablas de igualdad de oportunidades que todos partan del mismo lugar, que se inviertan un dinero en las niñas, que se invierta un dinero en los niños, que sea el mismo, estoy de acuerdo. Pero esto no debe por qué conllevar a un exigir una igualdad en los resultados. Tanto es así que él dice, mira, interesante la parte en la que él hace la comparación de género con la comparación de nacionalidades. Y dice, mira, si Serena Williams es americana y el tenis en Estados Unidos tiene un mayor impacto, gana más que yo, yo quiero que Serena Williams gane más que yo. Pero ahora, claro, Serena Williams juega en Estados Unidos y el impacto que tiene el tenis a nivel mediático en Estados Unidos es mucho mayor que el impacto que tiene en España. Por lo tanto, yo no puedo ambicionar a ganar, a pretender ganar lo mismo que Serena Williams. ¿Por qué? Porque ella juega en un contexto que invierte mucho más en el tenis y del que obtiene unos mayores resultados en el tenis. A nivel incluso de facturación. Ella juega en un mercado, por así decirlo, que no es mi mercado. Lo que yo no puedo hacer es pretender tener el mismo dinero jugando en un mercado, asomándome a un mercado que es el español, que no genera las mismas retribuciones, los mismos ingresos que el americano. Y lo mismo debe de pasar con la comparación entre tenis femenino y tenis masculino. En el sentido de que cada cual gane en proporción al volumen de negocio que es capaz de generar. Si los hombres son capaces a día de hoy de generar mayor volumen de negocio, bueno, tendrá que ser justo que ganen más los hombres. Si lo van a ser las mujeres en un futuro, será más justo que lo sean las mujeres. Básicamente, parafraseando Rafa Nadal, me quedo con este concepto que la verdad que es muy claro. Lo que no son claras son las preguntas de Ana Pastor, porque habla en términos muy genéricos, en términos muy hipócritas, y él se lo dice. Lo que no voy a ser es hipócrita, lo que no voy a ser es caer en la trampa, por así decirlo. Esto no lo dice, pero lo que no va a ser Rafa Nadal es caer en la trampa de sus preguntas, que son ambiguas, lo cual se puede hacer que su respuesta, según cómo se interprete la pregunta, se le pueda interpretar y se le pueda sacar, digamos, unas conclusiones que no son. Que yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si realmente generan más que los hombres. Pero es que el tenis femenino gusta en el mundo, con lo cual, como el tenis femenino es un deporte muy popular en el mundo, pues gana mucho dinero, porque cuando estamos hablando, el otro día vi el ranking de las mujeres deportistas mejor pagadas, y de las diez primeras, no sé si había nueve tenistas, ¿sabes? Con lo cual, me refiero a decir, a mí no me preguntes de lo que yo opino en mi deporte, si yo en mi deporte he apoyado todo eso internamente durante toda mi vida. Lo contrario, ir a preguntar a otros deportes, ¿tú crees que yo puedo pensar que un hombre, por ser hombre, tenga que ser más importante, tenga que ganar más que una mujer? No, es que estaba hablando más de los dos. Es que si me dices que el 50 del mundo de tenis tiene que ganar lo mismo que Nova Djokovic, te diré, pues es que a lo mejor no es así, porque si no al final tenemos que ir a unos estándares que todo el mundo tiene que ganar lo mismo por decreto. Bueno, es una cosa, es otro debate que podemos tener. Interesantísima esta conclusión de Rafa Nadal, como que, hablando del comunismo, ¿no? Debemos de pensar que entonces todos deberían de ganar lo mismo, ¿no? Debería de estar todo igualado. Bueno, este es otro debate, deberíamos hablar, pues, aparte, ¿no? Como decir, bueno, esto es introducir de una manera, lo ha dicho de manera muy sutil, ¿no? Es como decir, esto es como hablar de política. Estaríamos introduciendo una ideología que no tiene nada que ver con el deporte, ¿no? Con la competición. La verdad que Rafa Nadal, brillante en esta entrevista, ha sabido sortear las trampas, por así decirlo, que le ha lanzado Ana Pastor. Se le ha visto bastante cómodo, se le ha visto con capacidad incluso de cortar, de adelantarse, con una estrategia muy buena esta de adelantarse incluso a las cuestiones polémicas, porque cuando tú te adelantas a las cuestiones polémicas, eres tú que las sacas. Entonces, te ahorras el tener que asumir una actitud reactiva a las embestidas de la otra persona, por así decirlo, o a lo que son las preguntas que te puede hacer, ¿no? Todas las cuestiones, digamos, más controvertidas, Rafa Nadal las ha sacado siempre él adelante, de buen deportista, tomando la iniciativa, porque sabe que tomando la iniciativa evitas de ir a remolque de lo que te puede preguntar y quedarte de alguna manera, incluso bloquearte en determinadas situaciones. Al sacar los argumentos, ha impedido a Ana Pastor llevar la iniciativa, el impedir a Ana Pastor llevar la iniciativa, ha podido manejar la entrevista con mucha más soltura, con mucha más facilidad, porque se mostraba y era visible, es visible ante el espectador, que él tiene una seguridad suficiente como para hablar de las cosas incómodas, ¿no? Cuando, sin embargo, si hubiese sido al revés y le hubiese sacado las cosas incómodas a Ana Pastor, Rafa Nadal hubiese asumido una imagen quizás más reactiva, ¿no? Más de tener que estar a la defensiva. Eso no quita que en determinado momento, que en muchos momentos ha estado a la defensiva, pero siempre con argumentos, ¿no? A la defensiva, gestualmente sobre todo, ¿no? Como decir, oye, por aquí no te metas, por aquí no nos metamos, vamos a quedarnos en los temas más concretos donde yo me encuentro cómodo, ¿no? Y eso lo ha conseguido gracias a adelantarse la gran mayoría de las veces a las cuestiones incómodas. ¿Y tú qué has visto en la entrevista de Rafa Nadal? ¿Qué has podido observar? Algunos elementos, él es muy expresivo, la verdad que podríamos hablar horas, ¿no? De toda su gestualidad. Pero lo único, lo único que le recriminó a Rafa Nadal es el haber entrado al trapo de cuestiones que no deberían de ser ni siquiera argumento, ¿no? Por ejemplo, el tema de si es feminista o no. Yo, por ejemplo, si me hubiesen preguntado, ¿eres feminista? Hubiese contestado con otra pregunta, ¿por qué debo serlo? Es decir, ¿por qué me pones ante la necesidad de tenerte que decir sí o no a una pregunta capciosa, una pregunta maliciosa orientada a una falsa dicotomía? Es decir, como si ser feminista debería ser lo correcto, debería ser lo normal o incluso el no serlo como si fuera malo. Pues no, uno puede serlo y puede no serlo. No pasa nada por no ser uno feminista. No pasa nada. El problema es que ante estas preguntas estamos iniciando a normalizar el dar por hecho de que o eres feminista y entonces eres de los buenos o, si no eres feminista, estás en la falsosfera. ¿Cómo es eso? Es decir, esta gente se arroga la potestad de partir el mundo en dos polos artificiosamente, es decir, de una manera conceptual, porque el mundo no está partido en estos dos polos, pero sienta ya esa dicotomía en base a la cual te obliga a ti tenerte que posicionar. Y eso es el discurso histórico del socialismo, de la progresía, de la izquierda, que hace que se para, se para, clasifica y se para, clasifica y se para, claramente, siempre entre buenos y malos, posicionándose ellos en los buenos, ¿no? Pues, oye, mira, lo siento, no es algo, es como preguntarme, eres cristiano o de qué partido eres, ¿por qué te lo tengo que decir? Primero, ¿por qué te lo tengo que decir? Y segundo, ¿por qué ser de unos o de otros es mejor? ¿En qué momento hemos asumido que ser feministas debe de ser lo correcto? No lo entiendo, y más con ese feminismo que estamos viendo últimamente, que estamos viendo que lo que es, lo que fomenta es la desigualdad, precisamente, porque asume que las mujeres son seres prácticamente que necesitan una protección, protección que se lo tiene que dar el Estado, que los hombres nacen con un pecado original y que los hombres, ante la ley, no tienen la misma protección, no gozan de la presunción de inocencia respecto a las mujeres. Es decir, que la palabra de un hombre frente a la palabra de una mujer tiene menos valor cuando se habla de cuestiones asociadas a la intimidad y haya una recriminación por parte de la mujer. ¿En qué momento hemos tenido que asumir que esto debe de ser lo correcto? Pero me he querido fijar en estos aspectos de partida, pero me gustaría saber tú en qué te has fijado, qué es lo que te ha llamado la atención de la entrevista, de las respuestas, de contenido que ha dado a la respuesta, de las palabras que ha utilizado. En fin, cuéntamelo en los comentarios porque estaré atento para verlo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad, siempre buscando la versión, la visión, el punto de vista psicológico detrás de algunos acontecimientos, algunas situaciones en las que podemos aprender también. En este caso, espero hayas aprendido, por ejemplo, lo importante que es en un debate o en una entrevista, llevar la iniciativa a ser el primero. Ser tú mismo, o tú misma, que saques los argumentos incómodos porque así, llevando a la iniciativa, evitas de ir a remolque y asumir una actitud reactiva, hacerle sentir a la otra parte que tiene la sartén por el mango, por así decirlo. Y espero que esto, entonces, te pueda servir en próximos debates, próximas entrevistas, conversaciones que tengas con otras personas. Con este todo, ha sido un placer acompañarte hasta este momento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.